¿Qué es esto? De los doce agentes que mencionó, quiero que escriba el nombre de su jefe, el que dirige esta investigación, en el espacio superior de la página. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Qué busca? Debo admitir que no me deja otra opción. Además, no puede matarlo solo con sus nombres. Ahora, saca su computadora y enciéndala. En cualquier momento, su jefe le enviará un mensaje con un archivo anexo. Contiene los nombres y fotografías de todos los agentes trabajando en Japón. Esto, esto es... Ahora, uno por uno, mirará la fotografía y escribirá el nombre de ese agente en cada uno de los espacios. Hará esto para cada agente. No tiene sentido. Si ya tiene los nombres, ¿por qué usarme? ¿Qué piensas hacer con ellos? Bien, parece que terminó. Ahora ponga el transeptor y los papeles en el sobre y déjelo en la rejilla que está arriba de usted. Después de esto, permanezca en su asiento y continúe a bordo por lo menos durante 30 minutos. Cuando esté seguro de que nadie notará que se pase en el sobre, baje del vagón. Conozco esa voz. ¿Por qué no logro recordar de quién es? Kira, ¿quién eres? Kira, ¿qué no logro recordar de quién es? Rey Pember escribió todos esos nombres en páginas de la Death Note. Es irónico. Sin saberlo, estaba firmando las sentencias de muerte de todos sus colegas. El jefe de Pember murió de un ataque al corazón después de mandar un archivo a todos sus agentes. Y los agentes restantes murieron de un ataque al corazón tras recibir el mismo archivo.